Hola, bienvenidos a mi canal Bueno, el día de hoy voy a probar el nuevo Kentaco que sacó KFC No es una promoción pagada Primero lo voy a sacar Y viene con su sartito Ninguna nueva, ninguna nueva Y viene así en cajita Cuando uno lo pide para llevar No sé cómo se da para comer allá Bueno, así viene dentro de la cajita Vienen dos tacos No son tan grandes Se cayó un tomate Bueno, viene como medio desbaratado Esto no es tortilla Es el pollo Viene con tomate Pedacitos de tomate Lechuga Queso Eso blanquito que ven aquí Es queso Pero pues no se ve tanto Porque viene pues todo como desbaratado Y zanahoria Ralladuras de zanahoria Bueno, estos dos que vienen a la caja Sin combo, sin nada Costaron 14.900 Con combo Que sería con gaseosa y papas Costaría 20.900 Y el combo Más una avalancha Oreo Costaría 25.900 pesos colombianos Y bueno pues Técnicamente solo el pollo Como si fuera una hamburguesa Técnicamente solo el pollo Y verdura Lo voy a probar Ya lo probé El pollo Mantiene su sabor De pollo de KFC Eso es lo bueno Pues que ningún ingrediente Lo opaca Y pues de resto ya No hay nada raro la verdad Es como comerse un trozo De pechuga panada Con tomate y lechuga En serio No tiene nada de diferente Todo Todo sabe Como es No No diría que es una novedad Digamos Simplemente solo por el hecho De que bueno La pechuga panada Pues viene Como doblada Para meter las cositas Como si fuera un taco Pero pues Eso yo no diría que es una novedad Porque como vieron Pues el taco se Se Desbarata Muy rápido Tú simplemente lo sacas de acá Y ya Todo se está cayendo Y bueno Pues si hacemos una puntuación De 1 a 5 Pues yo diría que es sabor 5 porque mantiene su sabor De pollo KFC Y ese picantico Rico que ustedes ya conocen Que tiene KFC Los que hayan probado Y pues de 1 a 5 En novedad Un 2 No tiene nada Nada raro Solo la K En el Kentaco Y bueno Eso fue todo por hoy Si les gustó el video Denle en like Suscríbanse Piquen a la campanita De notificaciones Para que Les avise Cuando suba un nuevo video Compartan este video Con todos sus amigos Conocidos Comenten Si ya lo han probado Y que les pareció Si están de acuerdo Conmigo Con la puntuación Y No se olviden de ver Mis anteriores videos Gracias por ver este video Nos vemos en el próximo video Chao